Hay ocasiones en que parece que a uno le gustaría decir algo, pero no lo suelta por esos filtros que tenemos programados. Sin embargo, una vez que les cogen desprevenidos, puede liarse la mar y morena. Y más todavía si uno es portavoz del tercer partido político de España. Nos referimos, por supuesto, a Iván Espinosa de los Monteros, que hizo gala de toda su naturalidad cuando un grupo de periodistas le cazó en pleno Congreso de los Diputados. Sucedió en los pasillos del edificio, donde el del box soltó sin filtros algo con que muchos pueden echarse a temblar. Toda la escena constituye una jugada maestra que no olvidarán, conteniendo gran relevancia política. Hasta la periodista, la única que captaba la cámara, parecía quedarse en shock. Vamos ya con las imágenes, que tienen mucho que decirnos con toda la que está cayendo. Bueno, Extremadura, como en algunas otras, tenemos que asegurarnos de que el Partido Popular tiene deseo de negociar con Vox. Hasta ahora no se ha mostrado ese deseo, no se ha mostrado lo que hemos dicho siempre, que es que el que quiera los votos de Vox, tiene que respetar a los votantes de Vox. Cuando veamos esa combinación de deseo de negociar y respeto a nuestros votantes, sin duda avanzarán las conversaciones. ¿Quiénes ustedes? Nosotros nos dedicamos a la política para transformar España. Y la mejor manera de transformar España, desde luego, es gobernando. Por lo tanto, en aquellos sitios donde nos parece que tiene sentido, intentaremos entrar a los gobiernos como es natural. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, eso lo veremos en los próximos días. Supongo que también intentarán hacer valer sus votos en pactos para impuestos en los tratamientos económicos. Bueno, como digo, de manera muy general, porque yo no quiero adelantar nada sobre ninguna negociación en concreto. El que quiera los votos de Vox tendrá que respetar a los votantes de Vox. Y eso es una máxima que mantenemos desde hace mucho tiempo y que vamos a aplicar. El único partido, y eso sí sin desanuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Pactar con los que no tendrán a los asesinos de ETA o no? O ahí ya creo que esa pregunta ofende. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, nos vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo repito.